UPM Forestal Oriental UPM Forestal Oriental realiza el monitoreo de todas las actividades que se desarrollan, tanto en establecimientos propios de productores asociados al programa de fomento y otros productores que comercializan su madera con la empresa. Durante la planificación, el bosque es segmentado geográficamente por cuadro o melga en función de su origen, especie y ubicación. Luego de cosechado cada cuadro, la madera es extraída y apilada a borde de camino, manteniendo su trazabilidad. A efectos de garantizar la confiabilidad del proceso, UPM Forestal Oriental tiene automatizado todas sus actividades, aplicando tecnologías GPS y GPRS. Previo a iniciar la actividad de carga, el operario selecciona el cuadro origen en un dispositivo que incluye automáticamente toda la información de la madera a cargar, es decir, especie, origen y estatus de certificación, emitiendo un ticket con la fecha y hora de carga, empresa transportista, matrícula del camión, nombre del chofer y otros datos de importancia. El dispositivo cuenta con un sistema parametrizado que le permite identificar únicamente las pilas que se encuentran a un determinado radio de distancia del mismo, completando automáticamente la información correspondiente. Simultáneamente, se recibe en la planta la información de la madera que sale del monte y la fecha y hora estimadas de arribo. Toda la flota que trabaja para UPM Forestal Oriental cuenta con sistemas de rastreo satelital GPS, lo cual posibilita realizar el seguimiento de la madera en cualquier momento durante su traslado. Este seguimiento es posible realizarlo tanto por la empresa como por el productor. A los efectos de tomar el peso de la madera recibida, cada camión es pesado con la carga al ingreso al acopio y vacío a la salida. Dentro de la planta, el sistema evalúa en base al origen y largo de la madera si corresponde muestreo. Los muestreos se realizan de forma aleatoria y cumpliendo el protocolo estadístico definido. El primer paso para la medición de la muestra consiste en la verificación del funcionamiento de los equipamientos como lo son la calibración diaria de la balanza de cubicación y el mantenimiento de cuba. Cumplido el primer paso y con el camión en el área de medición, comienza la operativa. El operario a cargo realiza el destare de la máquina, que consiste en pesar la máquina vacía. Se introduce el grapo dentro de la cuba con agua hasta una marca preestablecida para determinar el volumen del mismo. Luego el grapo toma del camión la madera a medir y se vuelve a pesar. Esto determina el peso de la madera que se introducirá posteriormente en la cuba. El procedimiento arrojará el volumen de la madera, que se obtiene restando el total del volumen sumergido menos el volumen del grapo. Producto del peso y el volumen de la madera muestreada, a través del principio de Arquímedes, se obtiene la densidad de la misma. Con la densidad obtenida del muestreo y el peso de la madera ingresada a planta, se obtienen los metros cúbicos sólidos.